Hola, hola amigos, hoy día un día más con un video para este su canal, Pesca de Ecuador. Aquí estamos con esta puesta de sol, son aproximadamente las 6 de la tarde. Vamos a ver si botamos una malla de ruedo, a ver que nos trae hoy día, que nos depara. Hoy día la pesca, les agradezco a todas las personas que están pendientes a mis videos, a todas las personas que están suscritas, a las personas que comentan, les agradezco un montón. Y vamos a ver, vamos a ver que tal nos va, ya voy a llegar al sector donde voy a tirar la malla y vamos a ver que nos depara hoy día, que cogemos, si cogemos algún robalo, corvina, oleonoro, pámpano. Vamos a ver, esperemos que con la gracia de Dios nos vaya bien hoy día y ya les estaré mostrando lo que capture en este lance, enochecilla, lo estaré levantando más o menos golpe de 8 de la noche. Hola, hola mis amigos, aquí ya estamos listos, aquí estamos en la zona donde voy a botar el primer lance. Vamos a ir de aquí para afuera, ya aquí ya estamos en la salida ya al mar abierto, aquí voy a botar la malla. Se va a ir, se va a ir una sola para afuera, a flote. Vamos a ver que tal nos va hoy día, a ver que cogemos, un par de robalos, o unas corvinas, o leonores, ya en lo que alce el trasmayo. Ya les estaré mostrando, no les muestro como boto la malla ahorita, hoy día porque ando solo. Así que ya lo que esté terminada de botar, ya les estaré mostrando. Aquí estoy, ya armando la baliza, esta es la baliza, la que pongo para que vean los botes, que hay malla a flote, para que no se pasen por encima y no dañen la malla. Esta, aquí la voy a amarrar, aquí ya la cojo, la aprieto, ya comienza a prender, bota una luz azul, verde y blanca. Tiene una boya, abajo tiene una piedra, para que se hunde ya con la, con lo que coge y se bota el agua, ya esto rebalsa. Y así es como queda, ya puesta la baliza, ya ahí la aprieto, ya está botando sus luces, ella bota azul, verde y blanca. Esto en la noche, pues, se la ve a lo lejos, y ahí es cuando los botes ya se pasan por el lado de afuera, porque del lado de la canoa, llevo otra luz a sí mismo. La amarro aquí en el palo este, de que tengo en el filo de la canoa para botar la malla, para que no se me vaya al motor. Cosa que esto va saliendo, va saliendo, con este cabito, está amarrada a la punta de la malla, boto la malla hasta el otro lado, y en el otro lado pongo otra luz. Y ahí ya los botes cogen y se van por el otro extremo, que queda libre, pasan los botes. Y así es como, no se pasan por encima y no dañan las mallas. Claro que hay personas que no conocen, esta cuestión, este trabajo, este arte de pesca, que como son las mallas de ruedo, no las conocen. Hay personas que ignoran estas luces y se pasan por encima de la malla y nos dañan. Nos dañan a veces 10, 15, hasta 20 metros con los motores, como se rían en el hélice y se terminan dañando, se terminan rompiendo. Y ahorita voy a lanzar el trasmayo y vamos a ver que cogemos hoy día. Esperemos que con la gracia de Dios nos podamos un pescadito bueno para estarles mostrando. Ahí ya la tenemos botada la malla. Ahí ya se ven los balones, aquí tengo una malla fondeada, amarrada a la de ruedo. Allá al otro lado, se ve la luz. No anochece bien, pero es que no se ve muy clarito, pero ya palpito. Ahí se ven las boyas a flote. Seguida de las, de las, de las, de fondeo que tengo ahí. Que esas van con galones, van a dos brasas. Van casi a piso. Van capturando, a veces que vayan más profundo, van capturando ahí esa malla. Vamos a ver que nos depara hoy día. Ya les estoy mostrando lo que he cogido. Estar pendiente, estar pendiente de amigos. Hola mis amigos, aquí ya lanzamos la malla. Este es el primer lance que hicimos. Este es lo que nos cayó, pero aquí estamos los mascapalos. Los de honores. Por acá, hay los pampalos. Este es lo que nos cayó. Este ha sido el primer lance. Ahí ya, ya está la malla botada nuevamente. Ahí se ve la joya. Vamos a ver que no. Que no sale en este segundo lance. El buen pampano. El buen pampanito. El aleonore. 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 El aleonore.